Ah, tú y la entrasa, ¿verdad? Este, sí, se queda aquí, por favor, porque ellos van a salir ahorita. Pase por ahí, por favor. Bueno, acá nos encontramos en la cripta de Don Carlos Giroza. Él es uno de los hijos de Don Ángel. Y esta es su cripta particular, ya me voy a decir, de él y su familia directa. Para su esposa y sus hijos y las humanidades más cercanas. La peculiaridad de este cripta es que allí donde están ustedes, cuando ven en el hierro, allí donde están ustedes, allí se pone el ataúd. Estas tres losas se levantan y por medio de una lua, la lua agarra el ataúd y lo pone sobre estas losas. Y por acá baja. Mientras tanto, ya la familia está allá abajo, esperando que el ataúd baje. Y al llegar, pues, al piso, ya le hacen su último respondo. Y, pues, los respondos, perdón. Y proceden a su asumación. Así que, ¿pueden bajar, por favor? Con cuidado, porque en la lua agarra son muy peligrosas. Vamos a bajar aquí. Miren lo que venimos a encontrar. Miren lo que venimos a encontrar. Miren, aquí están los otros que están enterrados. Hace bastante tiempo, ¿verdad? Ahí baja, dice. Lleguen el 2000. Pues, miren qué sorpresa venimos aquí. Araña. Araña. Wixi, wixi, araña. Mira, miren lo que hay aquí. Miren lo que hay aquí. Vaya, ya vamos a ir saliendo ahorita, imagínense. Ya venimos aquí, donde están algunos guirolas. Vamos a seguir aquí grabando, a ver qué más hay. Este es el cementerio privado de la familia guirola. ¿Usted es el último ya? Ah, pues pueden bajar. Solo fantasmas hay ahí. Vaya, aquí salimos. Y pues ya ahí entramos. Allá, jolá, ya falta entrar, ve. Vamos a ver, vamos a ver aquí qué hay. Aquí están otros ataúdes también. Encuentro. 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 Violeta guirola. Ha vivido bastante. Renwick. Aquí más, miren tumbas. El 7 de julio. El 43 al 51, poquitos. Miren este. Violeta guirola. del 1897 en 1936 aquí más miren cuántos cuantos integrantes de la familia guirola aquí muchos 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 integrantes pueden ver cuántas vamos a ver aquí con el otro está aquí está otra aquí pueden ver este que es el más grande aquí vamos a entrar en la capilla esta no 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 son garguales aquí está la capilla andamos a pasar también bueno y bueno aquí estamos como les repito un cementerio privado de la familia guirola pueden ver cuántas tumbas hay y está todo esto y pues este es el privado de ellos ahí abajo está el que es el cementerio público podría decir para todas las personas ahí está este pueden ver una vista general ahí está la familia guirola que dicen que también descendientes verdad pero a saber a dónde están y unos pierden el apellido también entonces aquí estamos mostrando imagínense cuántas fortunas y aquí queda la fortuna tirada no vale de nada la fortuna aquí entonces ya está aquí llega recorrido y vamos a ir al otro el cementerio general de santa tecla entonces con esto nos despedimos de estas son un par de vídeos que tomamos aquí y vamos a ir al otro cementerio como les digo el general ahí continuamos con los demás vídeos vamos entrando ya al cementerio general vamos a ir al otro cementerio general de santa tecla el gusto no 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 Gracias.